Saúl Canelo Álvarez afirmó que como boxeador de élite que es, se adaptará a cualquier situación que le presente el británico Rocky Fielding para imponerse y despojarlo del título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. El tapatío habló con algunos medios de comunicación y dejó en claro que aunque mucha gente puede subestimar al campeón, él no lo hace, pues sabe de la calidad del monarca mundial, pero se preparó para evitar sorpresas. No, para mí la verdad que es una historia más en mi carrera, pelear aquí en el Madison Square Garden es algo que he querido durante hace tiempo ya y me siento muy contento de estar aquí, creo que para mí es un honor estar peleando en un lugar donde ha peleado personajes como Mohamed Ali, pues para mí el estar aquí es grandísimo y me siento muy contento, son motivaciones para mí, para mi carrera, para seguir adelante. Mira, yo soy de las personas que siempre me gusta pasar un compromiso y luego pensar en lo demás, ¿no? Hay muchos planes quizás, pero yo en lo personal me gusta siempre cumplir con mis compromisos que es el sábado y después hablar de otros, ¿no? Quizás ellos tienen ya algunas propuestas, ¿no?, para el 2019, pero yo en lo personal ahorita estoy enfocado 100% en esto y lo que sea mejor, lo que sea mejor, lo que sí te puedo decir que para mí siempre volver a México y hacer una pelea en México siempre es un honor. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.